Es una campaña que estamos realizando en el hospital, va a ser durante el día de hoy y mañana, durante la mañana y por la tarde, para la detección precoz del aneurisma de aorta abdominal. Es una campaña que está avalada obviamente por el Ministerio de Salud y por las autoridades del hospital y la idea es poder brindarle a la población la posibilidad de hacer el diagnóstico precoz de esta patología, que es una patología que tiene una alta mortalidad. El aneurisma de aorta abdominal es la dilatación de la arteria, de la aorta, que generalmente cursa sintomáticos, es decir, que no da síntomas, el paciente no sabe que lo tiene y la forma de presentación es la ruptura. Esa ruptura tiene una alta mortalidad, estamos hablando entre un 70 y 90% de mortalidad. Entonces, la importancia de la detección precoz es precisamente esto, evitar que se presente esta patología con esta complicación, hacer el diagnóstico precoz y bien, cuando sea necesario se interviene y cuando sea necesario se controla. Bien, ¿cómo es el chequeo para poder llevar adelante esta detección? Bueno, el procedimiento de screening se basa en un interrogatorio y en una ecografía abdominal que se hace, que es un método que no es incruento, o sea, que no es invasivo y se hacen 5 minutitos. O sea, que el paciente no tiene que tener preparación previa, o sea, es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es acercarse para que nosotros le podamos ofrecer este servicio, hacer la ecografía y en el momento se diagnostica si tiene o no un aneurisma y si es necesario controlarlo o si hay que hacer algún otro estudio. Doctora, ¿a partir de qué edad se recomienda llevar adelante este estudio? A partir de los 65 años, hombres y mujeres, si bien es más frecuente en varones, que tengan antecedentes de obesidad, colesterol alto, tabaquistas actuales o previos y que tengan además enfermedad, o sea, otro antecedente como enfermedad periférica de miembros inferiores, enfermedad carotidia o enfermedad coronaria. Esos básicamente son los pacientes a los que deberían acercarse para que nosotros le podamos hacer la detección precoz del aneurisma. ¿La forma de prevención puede tener que ver con los hábitos saludables? Claro, claro, como todo, ¿no? La alimentación, el ejercicio, la suspensión del hábito tabáquico, todo eso va a fomentar un buen control de la tensión arterial, obviamente disminuye el riesgo de tener esta patología. Doctora, ¿cómo está preparado este hospital en caso de los pacientes que seguramente llegan a diario con esta patología o ya una vez en una etapa crítica? Bueno, nosotros contamos con el servicio de hemodinamia y ahora estamos armando el servicio de cirugía, ya hay un servicio de cirugía vascular, o sea que nosotros afrontarlo, podemos afrontar estos pacientes, pero sin olvidar que la mitad de los pacientes que se complican con una ruptura de aorta no llegan al hospital, por eso es la importancia de la detección precoz, y del otro 50% que llega al hospital, el 25% evoluciona mal, a pesar del tratamiento que uno le puede dar. Entonces, por eso es fundamental la detección precoz y la baja de la mortalidad es en esa función. Por último, recordemos los días y horarios, por favor, de esta campaña y la invitación a todos. Bien, es hoy y mañana de 9 a 1 y de 15 a 19.